...de Karma XIII fue allí y después la vuelta, ¿no? Y para el tercer escenario, que es Madrid, el tercer escenario es el regreso y tal, pues pensé en un amigo, en el tercer escenario apareció un amigo, que es amigo, alumno, ex-alumno, perdón, ya es un señor, es un señorito, es un profesor malo, no puede callarse, es imposible, es como yo, y durante ese año que estaba aquí en Madrid, pues un día estaba celebrando mi cumple y me fui a verle a un espectáculo que él tenía en un bar, en una sala, y de repente pues un día me vi escribiendo ese capítulo de mi vida, porque me di cuenta de que en ese día mi cumpleaños era todo muy raro, era como mi primer cumpleaños después del Renacimiento, digamos, ¿no? Y entonces me di cuenta que en mi primer cumpleaños después del Renacimiento estaba con Rubén el Mago, que era mi niño en la otra vida, pero ahora ya no. Y entonces pensé, pues ¿cómo les traigo a los que van a venir este día tan importante, cómo les traigo Madrid y mi escenario aquí? Y pensé, Rubén, me acompañas en este primer día y nos haces ahí un poco de magia, porque para mí esto está siendo muy mágico, entonces me viene al pelo. Y además es que no solo por eso, sino porque me acuerdo que uno de los trucos de la magia que hizo era con unos elásticos, unas gomitas de estas de las hueveras, y con eso hace que en vez de un anillo, que también es muy importante simbólicamente, en vez de un anillo vaya hacia donde tiene que ir porque la física dice que va para abajo, E, Mago, eso debe ir para abajo, pues no, el anillo sube, no entiendo, y te lo hace aquí, a 5 centímetros de tu nariz, con lo cual a mí me estresa y me pone muy nerviosa, y entonces me mola. Y con las cosas que me molan las quiero hacer cambia, pues por eso le pedí a Rubén que viniera. Y además porque cuando escribí ese pequeño capitulito, escribí lo de... Bueno, no lo... voy a decir como el humorista este, no lo cuento, lo leo, ¿no? Pues, a ver, si leo la página creo que era 115... Sí. Yo escribía esto. Llegó mi cumpleaños y lo empecé a celebrar el viernes viendo a un viejo conocido. Viejo no, eh, no, eh. Gracias. Rubén el mago. Yo le conocí siendo a él un niño y yo una jovencita que le daba apoyo escolar. Ahora cumple 30 tacos y me da lecciones de vida a mí. El tiempo es un elástico, es muy elástico. A veces parece que nos separan un abismo de años y a veces parece que no hay diferencia de edad entre nosotros. El tiempo es un elástico. Resulta que ahora cuando vives la magia en tu vida, la vida te trae de nuevo a Rubén, el mago. Y aquí le tenemos para que nos haga mucha, mucha, mucha magia. Y gracias. Bueno, pues nada. ¿Has que he usado aplausos? ¿Sería otra que no me habéis visto antes? Normal. Bueno, pues sí, soy Rubén el mago. Bueno, mi nombre es Rubén Reyeros, eh, mirador de camineros. No ríais. Y lo que decían mis colegas, bueno, mis colegas, los niños en el colegio. Es uno de los casondos. Luego en el instituto, hombre, me molestaba, pero en el instituto dije, para qué negarlo. Ahora vivo al lado de la B30. Me pillan más cerca, ¿sabes? Un quiz pro quo. Yo te doy, tú me das. Pero eso lo digo yo. Vale. Si es de guarro, no. Vale, me has puesto nervioso, eh. Todavía. No iba a pasar. ¿No estaba así? Bueno, es decir, que soy mago por una larga tradición artística en mi familia. Mi abuelo era payaso, mi padre era malabarista. Yo tampoco quería trabajar, así que nada. Bueno. Vamos a hacer un poquito de magia. Vamos a empezar un poquito de magia que la vais a hacer vosotros. ¿Cómo? Prestándome un billete de 500 euros. ¿Pasólo, eh? No, venga, va. Uno de dos. ¿Poco? ¿Tienes un billete de metro? No, venga, vamos. Un billete de 20, de 10, da igual. Sí. Que no duera. Yo tengo, de verdad. ¿No te necesitas tú? Sí, calme, hombre. ¿No te vales? ¿No te vales? ¿No te vales? Venga, va. Vamos a empezar. Eso. A ver, es para demostrar, para mostraros, hago un poquito, ¿eh? Sí, ya. Es seguro. Es para... No, os quiero explicar... ¿Necesitáis más luz? ¿Vais bien? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Es por el bien de la humanidad. Vale, bien. No, 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 tranquila, tranquila. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a doblarlo, un poquito así. Y es con un papel. Se hace la facilidad del papel con el papel. No sé lo que he dicho. Pero bueno, tranquila, no va a ser fuego. Fuego. No, tranquila, bajo en vuelta. ¿Te lo devuelvo? Sí. ¿Entero? No lo sé. Ahí va. Estás temblando, ¿eh? Sí. Si hubiera sido de 500, sí. ¿Te acuerdas que dirías lo de 500? Ya. ¿Sí? ¿Voy? Venga, ya lo has hecho. Ya lo he hecho. Ahí va. Echegota, ¿no? Sí. Está bien. Vale, vale. De momento aguanta. Sí. De momento aguanta. No, 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 chingos. Suena, billete, ¿eh? Sí. Ojo. Vale, está descojonada diciéndome, no va a querer ser mío. Eh, bueno, esta para mí. Y el billete este, pues... Mira, tranquila. No, a ver si es bueno o no. Exactamente, lo arreglo. A ver, eh... A mí cuando Ru me dijo que me metió en el libro, dije... ¿Qué? ¿Cómo has hecho? Y yo quiero que hagas algo, algo especial, tal. Así que me gustaría hacer algo especial con vosotros. Eh, mira, tengo aquí... No sé si lo veis. Una baraja. ¿Ves la baraja? Sí. Joder, este es peor que lo digo, ¿eh? No, es una baraja de póker, ¿vale? Imaginaria. Eh... ¿Cómo te llamas tú? Charo. Charo, ¿puedes cogerla? Vale. Y barajara, mezclarla bien. La saco de la caja. ¡Muy bien! Te has ahorrado el chiste. No, 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 no. Ahora vuelvas a la baraja. Baraja, baraja, baraja. La se lo ve también para que baraje. Lo sabe de caras. A ver, nada de profesional. No importa. Vale, eh... Pásaselo a ella, a la de atrás. ¿Cómo te llamas tú? Eh... Yola. ¿Yola? Sí. Vale, eh... O sea, ¿conoces la baraja de póker? La francesa, póker... O sea, picas, corazones, trevos y diamantes. ¿Sí? Vale, eh... Piensa en un número. Un número de... Vale. De las cartas. De 1 al 10, J, Q o K. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Eh... Daselo al chico de atrás. ¿Cómo te llamas? José. José. Piensa en un palo. Vale. La baraja. Póker, eh. Sí, sí. Como digas espaldas, llamas rollo. ¿La tienes? Sí. Vale. Eh... Daselo a la chica de al lado. A tu chica, entiendo. Sí. Vale. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba. Vale. Abre las cartas. Eh... Yola. Joli, me voy a ver. Yola. Vale. ¿Qué número habías pensado? El número 7. El 7. ¿Qué paro habías pensado? Diamantes. Diamantes. Busca el 7 de diamantes. Yo sé que va a ser complicado porque... Oye, qué rápida. Enseñalo a todos para que vean que son 7 de diamantes. O mayores. Vale. Mételo dentro de la baraja. Creo que lo has metido al revés. Bueno, no pasa nada. Vale. Cierra. Mezcla otra vez. Ahí. Vale. Dáselo a... ¿Cómo te llamas? Chano. Chano. Dáselo al chano. Mételo en el estuche. Ahí. Cierra algo. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora dácemelo. Dámelo. Carrona. No. Esto es una pequeña broma. Tengo aquí la baraja. Imaginad, ¿no? Esta es... Buena. No te rías. Joder, perdón. Vale. Habías dicho... Diamantes. O sea, el 7. Y tú... Diamantes. Y tú... Lo habías mezclado y todo... Oye, Jota. Quiero que me digáis... Que veáis... Mira, aquí hay una carta que está... Un poco... Vuelta. La habías metido al revés, creo. No sé si la veis ahí. No sé si hay otra que esté vuelta o no. Solo esta, ¿no? No. Sería maravilloso que la magia, 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 se combinen con la imaginación. Y yo creo que sí. Y ya está. ¿Puedes hacer eso con el proyecto? Yo soy mago, no a Virgen de Luzres. Una vez, chicos. Creo que ya he disfrutado. Os viejo otra vez con Ruth. ¿Otro? ¿Otro? Sí. Venga, va, va. No, uno improvisado. Uno improvisado. Pero vais a participar todos, ¿de acuerdo? Necesito que pongáis las manos así. Así. ¿Vale? Que las agitéis un poquito, ¿vale? Alba, arriba. Alba, arriba. ¿Qué queréis? ¡Lube! Aplausos